A ver, resulta que Julio César Godoy, el narco... ¿Diputado? Ese. ¿Ey? El narco diputado tiene en un banco 24 millones de pesos. Nomás. ¡Andale! 24 millones de pesos. Que deben ser este del padrinazgo de la tuta, ¿no? Ajá. Ah, pues ¿qué creen que dice él? ¿Qué? Que son de su mamá. Mira, mira, qué buen hijo. ¿Cómo? Que son de su mamá y de uno de sus hermanos. ¿Y su mamá también? Sí, sí. Debe observarse que las cuentas son del suscrito de mi madre y de un hermano. En tan solo tres años logró acumular 24 millones de pesos. Pero ninguna autoridad tiene informe de que su procedencia sea legal. Pues sí, no tuvo un puesto de alta remuneración. Ocho millones por año. Se podía justificar con una herencia, con un premio. Pero cuando haces un depósito bajo esas circunstancias, tienes el respaldo para justificarlo ante cualquier autoridad. Están expulgando los datos bancarios y ahí aparecen esas cifras. Pero una vez que se enderezó en su contra una investigación, bajaron a 159 mil pesos nomás. De ser una suma millonaria, quedó en 150, digamos. Le retiraron todo el dinero para que la investigación no lo agarrara con las manos en la masa. Pero los detalles de la contabilización de los bancos detectaron un saldo de 24 millones de pesos según la investigación de la PGR. Pues ahí está. Y de eso se convierte en 150 mil. Cuando hay papeles y hay antecedentes y hay toda una historia bancaria que lo está respaldando. No hay mucho que pensar. Se movilizaron para desviar el dinero rápidamente.